¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora de que estén viendo este bonito video Pues sean bienvenidos hoy a otro nuevo video de Marcito Rojas, el Lobo Sonidero TV Bueno mis amigos como ya vieron el título pues hoy estamos quizás a muchos en Chachapa A los que iban aquí en Puebla o se ubican aquí por Chachapita la Bella sabrán quizás a dónde nos encontramos Y pues bueno aquí unas pequeñas tomas, vamos a enseñarles dónde nos encontramos Como ya lo dije mis amigos aquí se dio cita a toda la banda que vino, a toda la banda que hizo caso a la publicidad Por medio de las redes sociales, por medio de la famosísima publicidad pegada en los postes Se dio el mejor baile que tanto se esperaba después de la pandemia, de una larga pandemia Aquí se dio cita a un gran baile de antaño Pues bueno mis amigos aquí se presentaron varios sonidos Entre ellos sonido Conde, sonido Chabalino La Libertad, sonido Reeboks, sonido en este caso estuvo Polito Vega El Nacionalísimo, sonido Tekendama también aquí se dio cita en este gran lugar Sale que pues ahorita está con gran tranquilidad y pues bueno aquí fue donde toda la banda se reunió Toda la banda quiso ver quién ponía el sabor de antaño Y pues bueno esto fue así la reunión de antaño mis amigos Y pues bueno esto fue así la reunión de antaño Y pues bueno esto fue así la reunión de antaño ¡Suscríbete! 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 y bueno aquí mis amigos fue estas fueron quiero pensar las puertas que aperturaron donde dieron acceso los del salón a todos los sonidos en este caso los que sonorizaron a estos sonidos fueron sonido con de también hubo mano a mano con sonido la libertad y entre otros sonidos pusieron audio iluminación para poder llevar a cabo esta gran reunión en el evento de antaño en el cual el sonido caribe la presencia del sonido escándalo la presencia del sonido sonido de libertad de huay chava estamos bien sonido de que estaba la presencia del sonido mariscales de saragustín lasco sonidos de saragustín lasco los amigos del estado de méxico que nos acompañan esta noche que y bueno vamos a comenzar señores vamos a iniciar con los temas clásicos a la mañana de gerardo cárdoba vamos a poner esos bonitos ayeres aquí en chachapita la bella el tema nos dice vamos a ver ese tema para producciones son romenses de chachapita la bella sí señor vamos a bailar señores en grupo de cumbia vamos a bailar señores en grupo de chachapita la bella bueno entonces vamos a iniciar con los temas clásicos a la mañana de gerardo cárdoba vamos a ir a la mañana de gerardo cárdoba vamos a ir a la mañana de gerardo cárdoba la mañana de gerardo cárdoba. Una noche de chachapita la bella un primer granử de de grado a la mañana de Manchester ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues como ya lo dije mis amigos Aquí se dio cita a toda la banda Toda la banda fue testigo De cómo se puso el sabor de antaño Cómo se escuchaban esos bafes Cómo retumbaban todos estos vidrios Con el sabor De toda la banda que se reunió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros hubiéramos querido llegar más temprano Pero por cosas de trabajo en cuestión a mías personales No pudimos llegar desde el principio Pero llegamos en la tarde noche Bueno ya en la noche mis amigos estuvimos en la noche Bueno nos tocó escuchar a grandes sonidos Que pusieron el sabor Ya vieron las imágenes La verdad muy buen evento Así es que mis amigos Yo los invito Yo 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 personalmente Omarcito Rojas Las cámaras más famosas de Clavijero Chachapa El Salvador Historiadores Poco a poco nos abrimos territorio para todos ustedes Yo yo los invito A que dejen su like Si ustedes quieren vivir otro baile así Para que la banda se reúna Dejen su like Dejen su comentario Si queremos que se lleve a cabo otro evento Para que las producciones Que llevaron a cabo este grandioso evento Se pongan de acuerdo Y otra vez se haga este bonito baile Pues en este caso se llevó El evento se llevó a cabo Y en honor a Sonido Jaguar Sonido Jaguar que pues en paz descanse Se encuentra en el cielo